Y ya pasando a la información que tenemos en estos momentos, pues vinculan a proceso a chofer que abandonó a migrantes atrapados en la caja del tráiler en Monclova el pasado 5 de marzo del año 2022. Vinculan a proceso a chofer que abandonó a migrantes atrapados en caja de tráiler en Monclova. Un juez de control federal vinculó a proceso al chofer que abandonó en Monclova un tractocamión con 160 migrantes atrapados en su interior, de los cuales un bebé no nato, su madre y otro adulto murieron asfixiados. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra una persona por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de migrantes. La Fiscalía Estatal de Coahuila procesa al imputado Ponciano P. por el delito de homicidio. De acuerdo a las carpetas de investigación de los fueros local y federal, en una acción coordinada con personal de los tres órdenes de gobierno, atendieron a un grupo de 160 personas que fueron abandonadas en una caja fría de tráiler en el Boulevard Lázaro Cárdenas de la Colonia Petrolera de Monclova, Coahuila. Los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2022 se atendieron luego de una denuncia anónima a través del número de emergencia 911, donde se informó que un grupo de personas pedían auxilio encerradas en la caja de un tráiler abandonado. Las autoridades auxiliaron a un total de 160 extranjeros provenientes de Nicaragua, Cuba, Honduras y Guatemala, quienes se encontraban en mal estado físico. Con motivo de lo anterior, el agente del Ministerio Público Federal dio inicio a la carpeta de investigación y formuló imputación por delito de tráfico de migrantes en contra del probable responsable de nombre Ponciano P., quien era el conductor del vehículo. De manera paralela, la Fiscalía General del Estado abrió su propia investigación por delitos de orden local, como lesiones y, posteriormente, homicidio de dos personas adultas y un bebé que estaba por nacer. El juez de control del Poder Judicial de la Federación calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria. Como medida cautelar, dictó la prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Social Baronil de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Por el fuero común, desde hace meses se le vinculó a proceso y se le dictó como medida cautelar prisión preventiva. Pues continuarán la diligencia en contra de Ponciano, este conductor que, cobardemente, pues abandonó a los migrantes, acabó con la vida de una mujer y con el pequeño que llevaba dentro de ella, sin sentarse ningún, nada del corazón, pues ahí únicamente los abandonó a su suerte. Afortunadamente fueron localizados y ahora se espera que la justicia, pues caiga en contra de esta persona, Ponciano N., y se continuará con la diligencia en su contra.